... Viajamos con Telefe Noticias al bosque nativo más importante de Sudamérica después del Amazonas, que está en Argentina y está en riesgo. Está en el impenetrable chaqueño y depende de la creación de un área protegida para no ser depredado. Se trata de la vieja estancia La Fidelidad, que es un verdadero refugio de especies animales, pero también vegetales. En algunas horas, hoy se define la suerte en la Cámara de Diputados con la creación de un nuevo parque nacional. Vamos a ver si lo votan. Esperemos. Hoy en realidad es aventura impenetrable. En el impenetrable chaqueño se encuentra la estancia más grande del norte argentino. Al borde del río Bermejo, entre las provincias del Chaco y Formosa, una extensión de 250.000 hectáreas sobrevive a la devastación y deforestación desde hace más de un siglo. Hacia allí viajamos. De acá para allá comienza la estancia La Fidelidad, que con el impulso de los gobiernos provincial y nacional y la colaboración de organizaciones ambientalistas, muy pronto será el parque nacional el impenetrable. El bosque como este, ya prácticamente en el gran Chaco americano, que es el bosque más grande de Argentina, no quedan. Con este nivel de superficie, con esta densidad y diversidad de especies, con el estado de conservación que tiene la estancia La Fidelidad, lamentablemente ya no quedan. La estancia La Fidelidad, la verdad, que tiene mucha historia. Se puede hacer una telenovela con la estancia La Fidelidad, con todo lo que tiene para contar. Este tiene el tiro sobre la espalda, y uno arriba en el ojo, y otro ahí en la nuca. ¿Tres? Y aquí viene la herida que tiene en la pierna. Uy, la cola cortada. Y la cola tiene un corte también. ¡Uy! ¡Tres tiros! ¡Qué hijo de pudo! Está vivo, está sufriendo este pano. ¡Qué hijo de pudo! ¿Qué pensás que puede haber pasado con este yacaré? Y este y lo traigo, pienso que se enganchó en un espinero que ponen pescadores, y por eso es que golpeándolo para poder desmayar, que quede inmóvel para sacar el anzuelo. Acabamos de ver la realidad que vive la estancia La Fidelidad. Cazadores furtivos, yacarés muertos. Esto terminaría si se convierte en parque nacional y se preserva toda la flora y fauna. Pensábamos que estaba vivo y reposando, y al final... Estaba muy malherido. Si fue fuego, por lo general, o los ves vivos, que es lo mejor, o ya los encontrás baleados y muertos. Después de navegar el río Bermejo hasta la costa de La Fidelidad, tocaba visitar el casco de la estancia, abandonado desde el asesinato de su dueño, Manuel Roceo, en enero de 2011. Después de una hora de viaje, estamos llenando. Sí, este es un punto de acceso casi único a La Fidelidad, porque este límite es el río Bermejo. Este puente que se ve acá es el único puente que construyó Roceo de acceso a La Fidelidad. Llegamos. Bueno, estamos en la puerta. Esta es la barrera que da el ingreso a la estancia de La Fidelidad. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos hasta el casco, entonces. Bueno, vamos. Todavía tenemos un largo camino. Muy probablemente encontremos un campamento de cazadores, porque está ese cráneo ahí y hay algo de basura que... El cráneo indica, ¿no? Les indica dónde pueden acampar. Sí, para poder volver y encontrar cosas que hayan dejado ahí. Estos son acá para cebar a los bichos. Y mirá, ahí hay cueros. A ver. Uy, qué cagada. Mirá. Estos son los cráneos y ahí están los cueros. Son pecarí y labiado. Bueno, esto es uno de los animales que más, lamentablemente, buscan los cazadores. Es muy importante porque son la presa del yaguareté. Entonces, estos lo cazaron hace muy poquito. Sí, acá tenés el cuero. Acá tenés el cráneo. Mirá, y ahí está lo hicieron el fuego. Seguramente, acá hay dos cráneos más. Una parte de uno de los tres lo deben haber asado acá. Y el resto se pudrió porque nadie va a comer tres pecaríes, digamos. O sea, se hicieron el asadito con uno y se llevaron los otros para comer el fin de semana. No estamos hablando de cazas de subsistencia para nada. Hay gente que viene en lancha, con camioneta, con un grupo de electrógeno. Es el programa de mucha gente que viene de Santa Fe, de San Espeña, mismo de Castelli, de Resistencia. El programa es venir acá a pasar el fin de semana matando animales. Veníamos en las camionetas y, problema, el árbol en el medio del camino. Ahora hay que correrlo. Ahí está. Bueno, es así. Esto pasa. Hicimos una parada antes de llegar al casco para ver esta laguna. Y encontramos al menos tres yacarés. Impresionante. Y esas son las huellas del tapir. Al tapir todavía no lo vimos. Este es el casco. Seis y media salimos de Castelli. Once y media de la mañana estamos acá. Llegando acá. Con algunas paradas. Esta es una obra de ingeniería que, como verás, está construida alrededor del año 1912 por la empresa Bunjibor, que la recibió a la estancia de un señor Roldán, que hacía una obra filantrópica navegando el Bermejo y dirigida a los aborígenes. Se matan esta estancia, la rematan judicialmente y la compra Bunjibor. Bunjibor, después, con el transcurso del tiempo, la negocia a cambio de una fábrica de hilo que tenía Roseo en Buenos Aires y dinero, por supuesto. Y en el año 1970 pasa a ser de propiedad de los hermanos Roseo, de Luis y de Manuel Roseo. Y después del asesinato de Roseo, ¿qué pasó con esta estancia? Bueno, había permisos forestales que estaban en vigencia hasta agosto del año 2012. Él fue asesinado en enero del 2011. Esos permisos se clausuraron inmediatamente. El gobierno no permitió seguir haciendo la explotación artesanal que se hacía acá. Para mí lo importante es que a partir del crimen, del asesinato del señor Roseo, se abrió un espacio según el cual mucha gente vio que había una posibilidad de que ese lugar quedara para como una reserva. Al dictarse la ley de expropiación, quedamos, por supuesto, por un lado contentos, porque nos consultaron cuál era el sentimiento que tenía la familia con respecto a esa decisión. Y estamos totalmente de acuerdo. La señora me dio instrucciones de manifestar y de volcar esa opinión, que estaban totalmente de acuerdo. ¿Quieren que esto sea un parque nacional? Quieren, quieren, quieren. ¿Pero? Lo único que desean es que se les reconozca el precio que corresponde. Nada más. Cuando uno ve la riqueza que hay, no solo en madera, en fauna, en... Es una naturaleza que es alucinante. Y uno a veces piensa esos parques que uno ve, los parques en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Australia. Y uno dice, ¿por qué no podemos tenerlo? Y está acá. Que este lugar que siempre quisimos los argentinos y los que estamos en conservación, que sea un parque nacional, que hoy, después de 30 años de pelearla a lo largo del tiempo y soñar con esto como parque nacional, es que imagina que para mí es para hacer una fiesta. Sin duda. Y para todo el que haya vivido como yo, la necesidad de que el Chaco, que se está desmontando, que se quema por todos lados, que ya no quedan esos hormigueros en el resto de la provincia, que el Yaguareté es casi un fantasma, tener un parque nacional en este ambiente es realmente una prioridad nacional. Si hacen a tu vida estas cosas, hacen a tu vida, a la de tus hijos, al futuro de todos. El 70% del bosque nativo de la Argentina desapareció, fue desmontado. Por eso es tan importante resguardar estas hectáreas del impenetrable, dice. Por eso, porque la Argentina vive una emergencia forestal, porque cada vez hay más avance de la frontera agrícola y entonces el poco bosque que queda lo tenemos que cuidar. Y hoy va a ser un paso muy importante. Este bosque, este parque nacional, nace de los ciudadanos y de las organizaciones ambientales y el Estado que decide expropiar las tierras. ¿Qué características va a tener si se vota el nuevo parque nacional? Veamos. A ver, está en el Chaco, la estancia, la fidelidad está entre el Chaco y Formosa, son 250.000 hectáreas, el parque nacional serían 150.000. 231 especies de aves hay, el 35% del total del país. Por eso es importante cuidarlo. 22 especies de mamíferos, entre las que está el Yaguareté, el más codiciado, y 56 especies de reptiles. Bueno, entre los que veíamos los distintos reptiles, yacarés y todo, y veíamos también a los cazadores que lo acechan. Entonces, por un lado está el desmonte en la zona de Formosa y por otro lado están los campos de cazadores. Y una buena noticia, un parque nacional para la Argentina, que va a ser el corredor norte. Va a ser de Iguazú, el nuevo parque nacional impenetrable y después las yungas de Salta. Y esperemos que esta noche se vote. Tenemos más informes, ¿sí? Gracias, Isabel. Sí, mañana todo. Viajamos con Telefe Noticias al bosque nativo más importante de Sudamérica después del Amazonas, que está en Argentina y está en riesgo. Está en el impenetrable chaqueño y depende de la creación de un área protegida para no ser depredado. Se trata de la vieja estancia La Fidelidad, que es un verdadero refugio de especies animales, pero también vegetales. En el impenetrable chaqueño se encuentra la estancia más grande del norte argentino. Al borde del río Bermejo, entre las provincias del Chaco y Formosa, una extensión de 250.000 hectáreas sobrevive a la devastación y deforestación desde hace más de un siglo. Hacia allí viajamos. De acá para allá comienza la estancia La Fidelidad, que con el impulso de densidad y diversidad de especies, con el estado de conservación que tiene la estancia La Fidelidad, lamentablemente ya no quedan. La estancia La Fidelidad, la verdad, que tiene mucha historia. Se puede hacer una telenovela con la estancia La Fidelidad, con todo lo que tiene para contar. Unas horas, hoy se define la suerte en la Cámara de Diputados con la creación de un nuevo parque nacional. Vamos a ver si lo votan. Esperemos, esperemos. Hoy en realidad es aventura impenetrable. Los gobiernos provincial y nacional y la colaboración de organizaciones ambientalistas, muy pronto será el parque nacional el impenetrable. El bosque como este, ya prácticamente en el gran Chaco americano, que es el bosque más grande de Argentina, no quedan. Con este nivel de superficie, con esta...